No sé si a vosotros os pasa, pero yo empiezo a tener serias dudas sobre si en las derechas políticas de este país queda, aun que sea, un residuo de vergüenza. La estrategia de confrontación continua de estas derechas, su política de desgaste contra el gobierno aprovechando la peor crisis sanitaria, social y económica que podemos recordar, su empeño en sembrar discordia con lo que sea, ha quedado de manifiesto una vez más con la llegada de la vacuna. Mientras el mundo celebra ver por fin un poquito de luz al final del túnel, mientras la gente se felicita ante la posibilidad aún lejana de poder recuperar cierta normalidad en nuestras vidas, la derecha española y mucho española ha decidido no dar tregua a un gobierno que con errores y aciertos se está dejando la piel en una guerra para la que nadie estaba preparado. Pero claro, la peor oposición del mundo no iba a permitir que una buena noticia arruinase sus planes de acoso y derribo. Al fin y al cabo, donde los demás vemos una tragedia, ellos ven una oportunidad de volver al poder. Donde nosotros vemos sufrimiento, enfermos y muerte, ellos ven una oportunidad de rapiñar votos. A los primeros espadas del PP les ha faltado tiempo para coger la esperanza y convertirla en un arma más contra la coalición. Que si la propaganda, que si el reparto no es equitativo, que si la primera vacunación se ha hecho por no sé qué enchufe... El PP no está contento, con la llegada de la vacuna se les nota. No la querían tan pronto. Están enfadados. Porque ellos esperaban más crisis, más dolor, más miseria y sobre todo, más muertos que poder utilizar. El PP ya esté al frente. Pablo Casado, Aznar o Rajoy es lo que es. Un partido que cuando no manda destruye. Que prefiere un país arruinado y hundido en la miseria que en manos de los rojos. Creen que España es suya, que les pertenece por derecho y si no la controlan están dispuestos a arrasar con lo que se les ponga por delante. Con la salud y la vida de los ciudadanos también. Pero ni la mezquindad del PP ni la de sus sicarios mediáticos van a arruinarnos la mejor noticia que nos ha llegado en este 2020. Y nos ha llegado le pese a quien le pese con una coalición de izquierdas al frente del país. Coalición que, por cierto, tiene toda la pinta de ir para largo. Y al que no le guste, que cierre al salir. Feliz año a todos.